Bien, han visto que ha sido poquito, ya estamos de nuevo aquí en el braserillo y seguimos hablando de esa cumbre de presidentes. No sé si alguien alguno quiere añadir algo más. Fernando, Alejandro. Fernando, sí. Bueno, pues eso, volver otra vez a incidir en la necesidad de que haya una cohesión en todo el territorio y que precisamente las comunidades como la nuestra consiga realmente imponer su voz, porque para eso es para lo que sirve realmente el estado de las autonomías, la descentralización, para que el poder no esté concentrado en las grandes capitales, en Madrid, en Barcelona, en el palco del Camp Nou y en el palco del Bernabéu, sino que se distribuya en el resto de los campos, claro, en los campos, en el palco del Carlos Belmonte o del Salto del Caballo también, y que nos llegue también el reparto del poder al resto, de manera que los ciudadanos estemos cuanto más cerca de quien toma las decisiones, mejor. Eso era la idea por la que se puso en marcha este estado de las autonomías, aparte de reconocer en su momento esa diferenciación, porque es cierto que España es un país muy diverso, cualquiera que se dé una vuelta lo comprende, que no es lo mismo una persona que vive en Casas y Marro que una persona que vive en Fuenlabrada, y como son situaciones distintas, requieren una financiación y un poder público que la atienda de manera diferente, eso es de sentido común, como dice Mariano Rajoy, entonces eso es lo que se debe hablar ahora. Luego el resto de temas ya son temas técnicos y son realmente complejos, ¿qué modelo de financiación vamos a poner? Eso es un tema muy complejo y muy peliagudo, y hay muchos modelos, no solo el modelo nuestro, sino que hay otros modelos de federalismo fiscal que son parecidos, similares, y la verdad es que sí que es un tema técnicamente complejo, pero los principios de cohesión... Yo respondo, Fernando, pero hay que tender a la igualdad, o sea que no se puede... Son 37 comunidades autónomas, pero el ciudadano tiene que ser igual, si no, más la apañaríamos. Claro, pero precisamente para que los ciudadanos podamos ser iguales es porque desde los poderes públicos tenemos que tener tratos diferentes en situaciones que son diferentes, que han sido diferentes de partida, podemos hablar de la sanidad, cuáles son los mejores hospitales de Madrid, hospitales que se hicieron antes del estado de las autonomías, La Paz, el 12 de octubre, Ramón y Cajal, todos esos hospitales se hicieron con el esfuerzo de todos los españoles, y si se pensaba que gente que vivía en Toledo o que vivía en Ciudad Real, pues su sanidad estaba en Madrid, a ciento y pico kilómetros, eso era el planteamiento centralista que había antes del estado de las autonomías. Esa situación de partida se tiene que compensar y se tiene que compensar tratando diferente a la gente que tiene situaciones diferentes para que así podamos estar todos con mayor igualdad. De todas maneras no tiene nada que ver esos hospitales de los años 60 con los hospitales de ahora. Sí, pero siguen siendo... Porque toda la tecnología puntera de la medicina ha surgido en los últimos 30 años, como el resto de cosas. Pero siguen siendo los referentes... Claro, siguen siendo los referentes... Bueno, con las modernizaciones que se hayan puesto en los últimos años. Pero, Guadalupe, es que es muy tenso... Pero, a ver, a ver, a ver, a ver... Pero un catedrático en medicina cardiovascular es muy probable que prefiera trabajar en Madrid que trabajar en Toledo. O no. O no. Probablemente sí. O no. Probablemente sí. Que no, que no. No, no. A ver, un catedrático es catedrático porque se dedica a la docencia. Claro, y si es por una universidad donde esa especialidad no existe nada más que en Madrid. Pero hay muchos especialistas de formación más que demostrada y de experiencia extraordinaria que no hace falta que estén en el ámbito universitario como docentes. Si estoy por hoy. Pero no es eso. Lo que pasa es que hoy día la facilidad que tiene el haber aprovechado la tecnología y la evolución de los grandes hospitales que se hicieron por ese concepto centralista del Estado y que el desarrollo de todos los centros que ha habido luego después en el Estado de las autonomías tiene que ser lo suficientemente flexible como para poder aprovechar lo bueno de unos y lo bueno de otros. Eso sería otro debate. De todas maneras, Guadalupe, pero yo te digo que hay muchos médicos, muchos profesionales que simplemente por el hecho de vivir en Madrid ya ganan más dinero por el hecho de vivir en la capital de España que si viven en una capital de provincia. Y luego el salario es un salario que, aunque las autonomías tienen cierto margen de maniobra, pero es un salario muy equilibrado o incluso en algunas autonomías más bajo que en otras. O sea que es complicado. ¿Me vas a permitir que no entremos a decir por qué un profesional gana más o menos? No, ahora no. Bueno, por eso. El otro día sí que se habla más. Por eso. Entonces, no es por vivir en Madrid, sino por vivir en Albacete. Yo creo, si me permitís, y continuando con el debate que tenéis, yo creo que es un anacronismo el que estemos hablando de los pequeños reinos de taifas que son las autonomías. O sea, yo creo que lo del discurso del Estado centralizado y del palco del Bernabéu y demás, bueno, pues puede estar muy bien, pero en un siglo XXI donde no hay distancias, donde no debe haber fronteras, que todavía estemos empeñados en ver lo que nos diferencia de lo que nos une, me parece, con todos los respetos, una visión muy paleta de la sociedad. O sea, es que los de mi pueblo son diferentes al del pueblo de al lado, que está a cuatro kilómetros. ¿Y entonces qué hacemos? ¿La comunidad del pueblo de Enche frente a la comunidad del pueblo de Gualda? Es un poco estúpido. O sea, yo creo que debemos tender, y además creo que lo comentaba también el compañero, creo que debemos tender a aquellas cosas que nos pueden igualar, aquellas cuestiones que tenemos en común, y aquellas cuestiones que nos pueden hacer a todos mejorar a la vez. Porque al final, como decían aquellos, ¿no? Está muy mal que unos tengan zapatos y otros sandalias, pues a las sandalias para todos. No, vamos a homogeneizar las comunidades autónomas y vamos a homogeneizarlas al alza. Y yo creo que estar hablando de fronteras en temas tan importantes como la sanidad, temas tan importantes como la educación, temas tan importantes en Castilla-La Mancha como son los acuerdos hidrológicos, que son vitales para esta comunidad. Este pueblo del que yo os hablo, antes llegaba el pantano de Entrepeñas allí, ahora no llega. Ahora hace falta coger el coche para llegar al pantano. Bueno, yo creo que estamos en un mundo globalizado donde las fronteras tienden a desaparecer. Con lo cual, y donde no hay distancias. Por ejemplo, un profesional que vive en Madrid puede trabajar, perdón, que trabaja en Madrid puede vivir perfectamente en Toledo. O en Albacete. O en cualquier otro sitio, porque hoy por hoy la comunicación... Yo esta mañana me he levantado en Toledo, me he ido a Ciudad Real y estoy en Toledo otra vez. Y entonces, la comunicación que tenemos en España, afortunadamente, nos permite que esas situaciones tan geolocalizadas ya no existan. Por tanto, si ya no existen y si el tráfico de personas, de mercancías, a nivel nacional está completamente superado, incluso a nivel europeo. Es decir, un camionero que sale hoy de Madrid, es que esta tarde, esta noche, está descargando en cualquier punto de Europa o incluso ha llegado a Rusia. Que estemos todavía con localismos y viendo las diferencias entre unos, cuando yo creo que lo que tendríamos que tratar es de ver lo que nos unifica, pues yo me vais a perdonar, pero discrepo de algunas de estas cuestiones. Y también pienso que las autonomías, y uno de los grandes problemas que hemos tenido con las autonomías, es que se han convertido en pequeños estados centralizados. En que se han convertido en pequeños estados de taifas, donde, cuidado, esto lo hacemos nosotros, lo hacemos así, nos podemos equivocar o no, y no, estas autonomías no son reinos independientes, están en un reino más absoluto, que es el reino de España, y que tiene que seguir siendo competente y soberano para muchas cosas. Es más, quizá en algún momento haya que recuperar competencias, para que un ciudadano de Soria tenga los mismos derechos que un ciudadano de Madrid, o que un ciudadano de Guadalajara tenga los mismos derechos que un ciudadano de Málaga. Que estamos viendo que en muchas ocasiones no es así. Entonces, yo ahí sí que creo que este estado de las autonomías requiere una corrección, corrección que vendrá de las reformas constitucionales, que implique que la mayoría, o sea, que los ciudadanos españoles sean homogéneos, que tengan los mismos derechos, los mismos deberes y las mismas responsabilidades. Y con esto termino. Hablábamos en el intermedio del dumping fiscal y de las diferencias entre las fiscalidades de las comunidades autónomas, pues no es justo. O sea, no puede ser justo que tenga que ver donde yo me muera para ver cuál es mi fiscalidad. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando estemos ya medio moribundos, nos vamos corriendo a otra comunidad autónoma para ver si así mis hijos o mis nietos pueden heredar de una manera u otra. ¿No es absurdo esto? O sea, es absurdo. Yo quería decir una cosa. Creo que, bueno, nos estamos excediendo porque yo creo que el sistema autonómico de las autonomías es bueno. Es un sistema bueno y es un sistema que además tiene que venir regido por algo que ha dicho el presidente del gobierno y que creo que todos sabemos. Y es el principio de igualdad, que es un principio constitucional. Y el principio de igualdad impone, yo no creo que haya españoles que tengan más o menos derechos que otros españoles, como se acaba de decir. Creo que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Y impositivos ya no? Tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. El derecho es el de distribuir tu herencia como las normas te determinan. Y las normas te lo determinan de una determinada forma muy particular en algunos temas, en este caso por una cuestión histórica de los derechos forales. Pero hay 17 normas. Bien, pero yo creo que lo importante en este caso, y al hilo de lo que estamos hablando, que es la conferencia de presidentes, y repito, esto lo ha dicho el presidente del gobierno, es que para hablar de financiación de las comunidades autónomas hay que partir del principio de igualdad. El principio de igualdad constitucional, es decir, y también está claro que no todas las comunidades autónomas son iguales demográficamente, geográficamente, ni tienen las mismas necesidades. Entonces, efectivamente, los recursos que se necesitan para que ese principio de igualdad sea efectivo probablemente no sean los mismos en todas las comunidades autónomas. O sea, aquí estás planteando, perdona, el principio de igualdad partiendo de la desigualdad. Claro. No, 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 no estás planteando el principio de igualdad partiendo de la desigualdad. Estoy diciendo que no hace falta defender eso porque ya lo tenemos en la Constitución. Y que cuando hablamos de financiación todo el mundo dice que la financiación de su comunidad autónoma es mala porque efectivamente no se cumple el principio de igualdad. O dicho de otra forma, sus ciudadanos reciben menos que los ciudadanos de otra comunidad autónoma. Por comparación, esto es lo que hacen algunas comunidades autónomas. Y lo que estoy diciendo es que si nos tenemos que sentar en una conferencia como la que hoy se está celebrando de presidentes a hablar de financiación autonómica, lo que tenemos es que hablar efectivamente de que se cumple ese principio de igualdad. Entonces, yo, es muy fácil decir, no se cumple el principio de igualdad en mi comunidad autónoma. Los ciudadanos de mi comunidad autónoma viven peor. Demuéstralo, efectivamente. Muestra al resto de los presidentes como eso es así. Y si todos estamos de acuerdo en que ese principio de igualdad tiene que primar en la financiación de las comunidades autónomas, si todos estamos de acuerdo, yo estaré de acuerdo en que a ti te den X y a mí me den Y. O que yo aporte X y tú aporte Y a las arcas del Estado. A través de impuestos, etc. Estaremos de acuerdo. Si yo estoy de acuerdo en el principio de igualdad, claro, entonces, la discusión, yo creo, que tiene que estar más centrada en todos creemos en este... Todos los presidentes autonómicos, todas las autonomías creen en el principio de igualdad. No, ese es el problema. Es que hay autonomías que no creen en ese principio de igualdad. Es que hay autonomías que piensan que aportan más y por eso tienen que recibir más. Con independencia de cómo estén viviendo sus ciudadanos. Es que en ese discurso tienes una trampa principal. Vamos a ver, si tú dices el principio de igualdad, decimos, vale, 5 euros por alumno de GB... No, 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 no es 5 euros por alumno de GB, porque 5... Un alumno de GB, de secundaria, perdón, no cuesta lo mismo en Castilla-La Mancha probablemente que en Madrid, que en cualquier otro sitio. No es una cuestión de cantidad. Es una cuestión de una desigualdad. No es una cuestión de cantidad. Es una cuestión de recibir el mismo tipo de educación, de la misma calidad, con los mismos medios. Y eso puede costar una cosa diferente en una comunidad autónoma o en otra. Pero que tampoco se cuesta. Pero que tenemos un libro de texto diferente. Tiene un medidor que te indique, pues efectivamente. Pero que cuesta distinto, porque no es lo mismo concentrar a los alumnos de 25 pueblos en un instituto central y tenerlos que trasladar en autobús todos los días que tener todos los alumnos en un ratio de 5 kilómetros alrededor del instituto. Pero perfecto, pero tú y yo como presidentes de dos comunidades autónomas tendríamos que estar de acuerdo en que a ti eso te cuesta 8 euros a mi 5 y que el gobierno a ti te debe dar 8 por el principio de igualdad y a mi 5. Por el principio de igualdad de derechos, pero partiendo de la base de que en mi sistema educativo el coste es totalmente desigual al tuyo. O sea, hay que partir de que las comunidades no son homogéneas, por eso te estoy diciendo. Pero hay otro problema y es que muchas veces hablamos de determinados problemas con el término coste. Y hay cosas que efectivamente cuestan, porque podemos utilizar el vocablo, cuestan una cantidad de dinero, pero es una inversión que hace que se respete ese principio de igualdad. Entonces no es un coste, es el coste. En realidad la finalidad es la educación del niño que vive en tu comunidad autónoma y del niño que vive en comunidad autónoma, que tiene que ser igual, con independencia del coste. Ahí discutimos la inversión por alumno. Hay sí que se que hacía la marcha, que tardan más en llegar desde su casa al instituto que lo que se tarda en la nave de Toledo a Madrid. Sí, sí, fácil. Fíjate. Y son muy pocos kilómetros en comparación. Es que se tarda más en llegar desde el caballo, que todos los de Guadalajara sabemos dónde está, desde el caballo a cualquier otro punto de Madrid que desde Guadalajara a ese punto o a Avenida América. Guadalupe, algo más que añadir, vamos a cambiar de tema, que se nos acumula el trabajo. Yo creo que el problema que se ha dado es que el propio Estado no ha ejercido esa función reguladora y de mantener el equilibrio que se ha ido descompensando. Yo, desde luego, no comparto contigo, Alejandro, ni lo de los reinos de Taifas ni de que haya que devolver competencias a las comunidades autónomas porque ya está más que demostrado que la gestión de los servicios los ciudadanos lo valoran de forma muy positiva el hecho de que estén gestionados por las comunidades autónomas porque la gestión es mucho más cercana. Otra cosa es los desequilibrios territoriales que se van produciendo por esa demanda permanente de que yo aporto, yo dejo de aportar, a mí no me compensan. Y eso se llama una falta de solidaridad increíble. Claro, pero la deuda de algunas comunidades autónomas es que alguna comunidad autónoma ha decidido que daba prioridad a un circuito de Fórmula 1 y otro ha decidido que tiene otras prioridades y ha invertido más en colegios públicos. Pero entonces nos estamos dando cuenta que no... Bueno, sí, pero aquí me parece que hemos sientado yo todo. Pero tú has hablado de retornar la competencia y no es eso. Es la tarea de mantener el equilibrio. Es la tarea de mantener el equilibrio. Pero estabais hablando de última. No tienen esa madurez y necesitan, como tú dices, que haya un Papa Estado fiscalizador de lo que hace. No digas con ese desprecio, Papa Estado. El Estado tiene que hacer su función de crear una serie de servicios y de derechos que sean básicos y comunes para todos y que se presten con igualdad en los territorios. Y luego hay territorios que están en condiciones de añadir un plus, que en algunos casos será razonable y en otros no. Pero que eso no es así. No ha sido así. No, pero la garantía del Estado yo creo que ha dejado de ejercerse esa labor de control. Pero vamos a ver, si las conferencias sectoriales y los consejos interterritoriales no son vinculantes, si no hemos tenido ni siquiera común, por poner un ejemplo, en algo que me afecta, en un calendario de vacunaciones. Pues la falta ha sido de ejercer por parte del Ministerio la labor de mantener ese equilibrio. Eso no significa que las comunidades autónomas lo hayan hecho muy mal, muy mal y que intentemos demonizar. Y sobre todo, mira, yo no permito que se hable con desprecio del Papa Estado. El Estado tiene que ejercer sus funciones y los ministerios tienen que ejercer sus funciones moduladoras. Pero entonces las comunidades no son lo suficientes. Es que en tu postura hay una contradicción. Pues a lo mejor algunos tienen falta de madurez y de sensibilidad. La culpa es del Estado, que no ha fiscalizado, pero las comunidades lo han hecho muy bien, muy bien, muy bien. Pero el Estado ha fallado. Yo no he dicho eso, ¿eh? El Estado ha fallado. Pero no pongas en mi boca lo que yo he dicho. Bueno, pues tú has dicho que el Estado ha fallado en sus mecanismos de control. Sí, pero y que las comunidades autónomas, algunas de ellas, han carecido de madurez suficiente. Entonces, evidente, es lo mismo que te he dicho yo. O sea, lo mismo que te he dicho yo es que las comunidades autónomas han generado unos problemas de financiación al Estado general. Porque mira, a mí sí una comunidad autónoma tiene un déficit brutal, que las tenemos, que no estamos hablando de futuribles, que las tenemos. Y ella misma lo asume ese déficit, pero es que ella misma no lo asume. Vuelve a pedírselo, o sea, esa pasta se la pide al Estado. Y como tú muy bien dices, es que hay comunidades autónomas que han invertido en colegios. Pero es que hay comunidades autónomas que están invirtiendo en embajadas y luego no tienen para pagar a sus funcionarios. Y hay comunidades autónomas que han invertido en circuitos. Y hay comunidades autónomas que han invertido en obras faraónicas. Y las tenemos muy cerca. Por tanto, no está muy desencaminada mi opinión de que quizá deberíamos revisar esos reinos de taifas, que lo mantengo, que muchas veces son las comunidades autónomas. ¿Puedo manifestar mi discrepancia? Porque hacen, sí, claro, que las presas, y lo haces muy bien. Pero me cortas, o lo digo. Bueno, es igual que tú me estás cortando ahora. Es lo que se llama debate. Que esto no venimos a hacer un discurso, sino a hacer un debate, sino que me corrijan. Sí, sí. Si me dejáis el debate, pero... Yo cuando habláis más de dos, os pisáis y os paro. Sí. Claro. Nada, un poquito nada más, ¿no? Desde luego no podemos decir en ningún caso que las culpables del despilfarro, del sobrecoste público, hayan sido sobre todo las comunidades autónomas. El gran creador de deuda pública en este país ha sido el Estado central, y eso está clarísimo. El reparto del déficit favorece claramente al Estado central y perjudica a las comunidades autónomas, y sobre todo a los ayuntamientos. O sea, que no se puede decir eso. Lo que pasa es que incluso está muy bien que no haya fronteras y que los camioneros vayan libremente, pero resulta que, creo que ha sido esta mañana, pues Luis Bárcenas ha declarado que en el palco del Bernabéu se tomaban decisiones mucho más importantes que las que se tomaban en los consejos de ministros. Lo he dicho esta mañana en el juicio este de la audiencia... ¿Habéis cubierto la pregunta? No, claro. Claro. Entonces, lo que yo... Lo que ha explicado. Lo que ha explicado Bárcenas. No, hablar de Bárcenas a estas alturas que se ha contradecido 40 veces. No, es que no lo que ha dicho eso. Lo que ha dicho eso. Pero bueno... Bárcenas ha dicho, perdona, que cualquiera que quisiera medrar en el Partido Popular, pudiendo ir al palco del Bernabéu, donde se reúnen tal, no va a ir a Correa. Es decir, como diciendo, oiga, es absurdo pensar que el señor Villarmir, mencionaba Villarmir, que el florentino... Qué casualidad. ...pueden ir al pacto del Bernabéu y van a ir a buscar a Bárcenas, búscame... Es lo que ha dicho exactamente. Pero vamos, yo creo que... Las grandes decisiones, que era lo que yo iba, las grandes decisiones en este país, se toman en el palco del Bernabéu. No, no, no. Hay ministros que no tienen... Ahí hay cierta realidad, y mito también. Hombre, mito... Se han producido... Leyendas urbanas. ...companaciones, seguro, no me cabe la menor duda. No descubrimos la pólvora con eso. Pero de ahí, luego ya yo creo que se magnifica también demasiado. Lo que ha traído de bueno la crisis, por ejemplo, es una cosa, al hilo de lo que tú comentas. La transparencia necesaria en el conocimiento de la gestión de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y de las diputaciones. En ese cambio, Castilla-La Mancha está y está en el resto de las comunidades. Tarde o temprano, las leyes de transparencia serán cada vez más exigentes, más hábiles, más ágiles, y los medios a disposición de los ciudadanos para acceder a la información, mucho más rápida. Eso por tecnología y por voluntad, porque algo hemos aprendido de la crisis. Y a base de errores y de casos. Sí, pero algo se ha aprendido de la crisis. Algo se ha aprendido de la crisis, que es lo que yo hablaba al principio, de que esta conferencia de presidentes, lo que parece es una decisión de las comunidades autónomas de ponerse serias, porque efectivamente, algo que están consiguiendo los nacionalistas es que a base de discutir su estatus, todos discutamos el estado de las autonomías. Y en parte de tu discurso hay algo que falla, y es que ese discurso funcionaba cuando había un gobierno central que además no buscaba el voto ciudadano para mantenerse. En el momento en que tú tengas un gobierno que necesita del voto para mantenerse, donde hay concentración de voto, hay concentración de inversiones, hay concentración de atención y hay concentración de política. Y las comunidades donde no hay votos... Las comunidades autónomas hacen exactamente lo mismo. Bien, pero se palía la situación. En Castilla-La Mancha tienes comunidades, o sea, tienes zonas y regiones completamente olvidadas de cualquier gobierno que hayamos tenido. Han estado olvidadas por el Partido Socialista y por el Partido Popular. ¿Por qué? Porque no había esa concentración de voto. Y eso lo hemos tenido, y yo el otro día puse a la ley electoral, hay comarcas enteras en Guadalajara o en Ciudad Real o en zonas de despoblación que no interesan tampoco al gobierno regional y no se hacen inversiones. Ojo, en Guadalajara suelen venir los responsables regionales cuando hay elecciones. El resto del tiempo estamos olvidados. ¿Por qué? Por densidad. ¿Qué importa? La Sagra, el Corredor de Lenares, la zona industrial de Albacete y dos más. Por tanto, ese mismo discurso lo puedes aplicar a los ayuntamientos, a las regiones y al Estado. Pero lo que ha puesto... Lo que se ha puesto sobre la mesa es los planes contra la despoblación, los planes para paliar la despoblación y los planes, las cities. Y no solo la comunidad de Castilla-La Mancha, sino las comunidades. Hay todo un foro de comunidades dispuestas a trabajar por eso. ¿Hemos tenido plantas cerradas? Si hemos tenido plantas cerradas hasta antes de ayer. Si el otro día desde aquí se recriminaba, además, que lo recriminó un compañero del Partido Popular, que el señor Barrera no había abierto las plantas que cerró Cospedal. El señor El Paje. Digo, El Paje, que hay veces que le llamo Barrera como... Pues están todas las plantas abiertas. El otro día había una noticia de la Junta de Comunidades donde dijo que se abría la planta novena y la séptima del Hospital de Guadalajara. Que se abrían. Y yo en programas anteriores dije que estaban cerradas y se me negó la mayor. Y el otro día, el propio gobierno socialista, reconoció que las estaba abriendo por el tema este de la gripe. Más detrás. Claro, porque ese es el mecanismo. Por tanto, entonces... Es el mecanismo de gestión. Una planta cerrada abierta no significa nada. Significa que si está cerrada abierta necesidades... Llega la mayor con una facilidad bastante palmosa. Hablamos de determinadas cosas como, por ejemplo, esto de la sanidad. Y yo ya lo he dicho en alguna ocasión. Por ejemplo, planta cerrada de hospital. Yo creo que los hospitales tienen que estar para prestar el mejor servicio al ciudadano. Entonces, el mejor servicio al ciudadano se le presta efectivamente cuando el ciudadano requiere esa cama. Y esa cama está disponible. Pero si no hay ciudadano para ocupar todas las camas de un hospital... El problema es cuando hay necesidades y ahora las está viendo, por ejemplo, y efectivamente ahora están surgiendo problemas y el propio gobierno ha salido a decir que efectivamente hay un problema y que iba a abrir, que iba a abrir camas. Bueno, los médicos han puesto hasta una demanda, me parece, por las declaraciones que ha hecho el gobierno en el juzgado, el señor Page, ¿sí? Los médicos han ido al juzgado. Esto es lo que yo he leído en medios. Los médicos de Toledo han llevado el colapso del hospital por la gripe al juzgado. Han llevado, tratando de equiparar lo mismo que hicieron en 2012. Con la diferencia que en 2012 lo que se denunciaba es que había plantas cerradas y la dirección se negaba a abrirlas. Y había colapso. Y la dirección se negaba a abrirlas y ahora lo que denuncian es el colapso por falta de medios, por falta de previsión, por lo que sea. Pero la situación no es la misma. Es decir, lo que hay ahora es cuando la cama se necesita, se abre. Sí, sí. Bueno. No cuando antes se dice, no, no, si está usted tres días... Cuando la cama se necesita, se abre, no. Pero no ha habido todavía un colapso. Llevamos una semana con gente durmiendo sopses en el hospital de Toledo. O sea, que no se han abierto cuando se necesitan. No se han abierto cuando se necesitan porque yo creo que el gobierno también tiene una obligación que se llama de previsión. De previsión. Entonces, lo que no puede suceder, como se denunció el otro día, es que 80 personas durmiesen en box o en sillones, en el pasillo, en las urgencias de Toledo. Entonces, previsión... Lo que os gusta hablar de sanidad, oye, lo que os gusta hablar de sanidad, al final, es que en todos los programas hablamos de sanidad. Nos tenemos que ir a publicidad, ya hemos consumido la segunda parte del programa. Ahora volvemos y a ver si podemos hablar de otra cosa, ¿vale? Que es que he presentado cuatro temas y solo hemos tratado uno y estamos ya en el ecuador del programa. No, no, desde luego no. Me habéis hecho trabajar poco, desde luego. Ahora volvemos. Ya, ¿cuarenta y dos? No.